Si yo soñé, si yo no sabía, y yo la llave, no me hagas una plaza y caer, y yo no pienso, y no me lo miras, y déjame llevarla de frente. Ahora sigue. No quedes nada, no me hagas una plaza y caer, y yo la llave, 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 y yo la llave ahí, y yo la llave, que tiempo voy a ir, Pero no soy un caminado de mi espada, no sabré que me regalé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!